Música Bueno, pues este comunicador, una de las cosas que tiene justamente la comunicación política es uno de sus rasgos principales Así es, así es Político, político, con antecedentes políticos justamente Eury, en el gobierno de la mañana, tú eres un defensor incluso de Danilo Medina Así es Junto con Martín Pozo La política en ti es nueva ¿Qué antecedentes que sabemos que son de izquierda, como tú has dicho podemos vincular con la religión que hoy tú profesas? ¿Cómo se vinculan esas cosas? Mi historia, de alguna manera, tiene que ver con la política desde que nací Porque en mi casa, tanto mi papá como mi mamá, mi papá ya murió, pero mi mamá está viva Fueron dirigentes históricos del Partido Revolucionario Dominicano Y eran PRDistas, incluso en casa funcionaba un comité de base del PRD toda la vida Eran maglutistas Yo no sé a Magluta, Peñagoma, de todo, en mi casa Eran también muy amigos del movimiento popular dominicano en aquel entonces Fafa, de Cocuyo, incluso ellos también En aquel momento donde el PRD y el MPD tenían más o menos una alianza Y visitaba mucho también la casa Y de hecho la política me permeó desde jovencito Y lógicamente, el hecho de mi papá, era un hombre sumamente preparado Le gustaba mucho leer y me llevó eso Me ponía a leer desde jovencito Yo a los 9 años estaba leyendo a José Ingenieros A los 11 años formé un grupo con mis compañeros estudiantes Se llamaba Grupo José Ingenieros Precisamente para estudiar cómo andaba el mundo Las teorías políticas y filosóficas E invitábamos a profesores, a mi papá, a políticos A que nos dieran charlas para nosotros analizarlas Muy bien, 11 años Teniendo 11 años Es decir, que eso marcó mi vida desde el principio Además tu temperamento es muy fogoso desde chiquito Exacto, siempre he sido muy fogoso en todos los sentidos Y desde, como decimos todos, desde chiquito yo quería ser presidente de la república O sea, había que... Yo no quisiste ser bomberos ni otro No, yo quería ser presidente de la república Y entonces me preparaba Y lógicamente en la escuela, de alguna manera tenía un liderazgo Con el grupo que estaba junto conmigo Y vivíamos entonces preparándonos, trabajando, estudiando ¿Dónde estaba esa escuela? Yo estudié en Los Minas, yo viví en Los Minas casi 30 años Y estudié primero en el liceo Ramón Emilio Jiménez Y luego en el liceo Fabio Amable Mota Hasta el punto de 1977 Cuando inauguran el liceo Fabio Amable Mota Que es el que está en la avenida Venezuela Un politécnico donde se le daba la reforma Al estudiante que escogen para dar el discurso de inauguración es a mí Y yo doy un discurso frente a Balaguer Al doctor Balaguer 1977, octubre del 77 Vienen las elecciones del 78 Y yo estoy imbuido por el cambio Porque en mi casa eso es lo que se ve Además yo también percibía que había que cambiar a la sociedad dominicana Y en ese momento ¿Cuántos años tenía Eury en eso? Yo tenía 17 años Ok En ese momento Frente a Balaguer Frente a Balaguer Digo Yo espero que este gobierno O el que le suceda Siga desarrollándole Y Balaguer me mandó a buscar Ah no muy bien Me dio pico de oro Usted no está muy claro Porque Balaguer quería quedarse Sí, sí Ese discurso me lo ayudó a hacer mi papá O sea, nos fuimos juntos Balaguer te dijo pico de oro Me dijo pico de oro Me saludó Y de ahí a adelante Bueno Tú eras dirigente estudiantil Yo fui dirigente estudiantil Ahí empecé entonces a buscar Cómo organizarme Ya al salir Yo salí en el 79 Y ya en el 79 Pocos antes de salir Me gustó Los trabajos intelectuales Que hizo el movimiento De liberación nacional Corecato Los Corecato El proyecto Partido Socialista Me cayeron en las manos Yo era un hombre muy preocupado Por lo intelectual Y por una serie de cosas Entonces me cayeron Todos esos documentos Que produjo Que yo creo que es una De las producciones intelectuales Más importantes El socialista El socialista Ahí estaba Imagínate Roberto Casar Otto Fernández Max Pui Miguel Coco Carlos Julio Váez Carlos Julio Entonces eso me impactó Y empecé Entonces busqué ese grupo Y me organicé En los Corecato Teniendo 18, 19 años Al entrar a la universidad Al entrar a la universidad Entonces ahí me organicé En la juventud socialista Fui la dirigente En la juventud socialista Es decir que estoy vinculado A la política Desde siempre Y fuiste dirigente De la FED Fui vicepresidente De la Federación Estudiantil Dominicano Y secretario Por la juventud socialista Sí Ganamos las elecciones En el año 82 Con Onofre Onofre iba de presidente Y yo iba de vice 15, 15, 15 Socialistas Socialistas a la FED Exacto Que era un grupo La juventud socialista Que vinculaba Lo académico Con lo político De alguna manera Deseamos la diferencia Porque tradicionalmente Los grupos estudiantiles Lo que tenían Era el activismo político Nosotros teníamos que ser Buenos académicos Buenos estudiantes Bueno Onofre Fue un estudiante Excelente Y la mayor parte De los que tuvimos En la juventud socialista Éramos buenos estudiantes Todos Al mismo tiempo Que ejercíamos la política Eury una pregunta Hay una anécdota interesante Que quiero hacer ahí Cuando yo entré a la universidad Yo quería Mi intención era Ser un buen político Claro Pero yo quería estudiar Derecho Ok ¿Por qué? Porque mi papá quería Que yo fuera abogado Y como a mí me gustaba Discutir tanto Y recuerdo Esa era la que se creía Estudia para abogado Estudia para abogado Tiene el perfil de abogado Sin embargo Max Pui Que era el jefe político Mío en ese momento Sociología En un momento Estamos hablando Y me dice ¿Qué tú de estudiar? Yo estaba en el colegio universitario Digo Yo quiero estudiar derecho Y me dijo Eury hay demasiado abogado ¿Tú no quieres ser un buen político? Sí, yo quiero ser un buen político Pues estudia economía Que esa es la base Para ser un buen político Esa fue la decisión Que tomó Danilo Después de haber estudiado Ingeniería química Correcto Entonces me llevé ahí De Max Y no me lamento de eso Porque ciertamente El haber estudiado economía Le da uno base No solamente para ser un buen político Sino para manejarse mucho mejor En muchas cosas de la vida Claro que sí Eury tenemos que hacer Otra pausa El tiempo se va volando Pero venimos enseguida No se vayan Seguimos con Eury